La salud depende en gran parte de la capacidad del organismo para depurar y eliminar las toxinas. A partir de la incorporación de ciertos alimentos, se puede desintoxicar el cuerpo y mejorar la calidad de vida. Bueno, los alimentos depurativos existen, la naturaleza nos provee absolutamente todo lo que necesitamos y es muy adecuado incorporarlos. Más que nada en aquellas personas que se sienten pesadas, agotadas, intoxicadas, que no saben ya que otra medicación comprar o a donde ir o por donde empezar, yo les recomiendo justamente que pongan a prueba lo que yo les voy a decir hoy. Como alimentos depurativos, entendemos a aquellos alimentos que permiten que nuestro organismo se desintoxique y se restablezcan nuestras funciones fisiológicas. Los síntomas cuando no se está produciendo eso, cuando tenemos un cuerpo intoxicado, es malestar, cansancio y esto se cambia cuando uno justamente hace la depuración. ¿Cuáles son los alimentos específicos que nos van a ayudar más en esta desintoxicación y regeneración? El primero y el número uno es el agua. El agua, uno puede decir sí, sí, pero ¿cuántos son los que toman mucha agua? El agua viene a jugar en el punto este de la desintoxicación un rol principal porque es el vehículo por el cual nuestro cuerpo puede eliminar las tóxicas. Hay muchas personas que toman agua, pero hay muchas otras que no, que no les gusta el agua y eso es un gran problema. Y creen que tomar mates es lo mismo y creen que tomar té es lo mismo y creen que el vehículo principal es el agua sola. El que realmente le resulta intomable, bueno, póngale un poquito de limón o si toma una infusión, que sea sin edulcorante. De todas maneras, el cuerpo va a activar mucho mejor todo el proceso de desintoxicación cuando incorporamos agua sola. El agua sola es mágica porque activa todos los órganos principales depurativos como el hígado y como los riñones. El tomarla fría a la mañana, uno o dos vasos de agua helada, eso va a favorecer mucho más la activación de estos órganos y la eliminación. Y tomar agua, no esperar a tener sed, tomar agua todo el tiempo. Eso yo acá se los digo a los pacientes como un tip. Tengo hambre, tomo agua, estoy aburrido, tomo agua, estoy contenta, tomo agua. Agua, 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 agua. Ponete en el celular también la alarmita, tomar agua, tener las botellitas. Eso va a ayudar mucho a limpiar el cuerpo por dentro. Y a su vez incorporar junto con el agua dos alimentos que hoy les voy a comentar que van a aportar muchísimos beneficios y van a favorecer la desintoxicación. Uno es el apio. El apio es una hortaliza que es uno de los principales alimentos diuréticos que tenemos. El apio va a ayudar a que nuestro riñón se active más y que se eliminen más fácil nuestras tóximas. Nos va a restablecer el equilibrio mineral. Siempre se recomienda el bastoncito de apio. Uno lo puede consumir en forma de sopa, en un poco de agua, hervir el apio. Les podés poner un poquito de caldo, un poquito de sal moderado y algunas otras verduras, pero que la base sea apio. O también el apio en forma de licuados. Hacer un licuado con un poco de agua, apio y una manzana verde, por ejemplo, pelada. Y tomarlo durante el día sin edulcorante, lo más natural posible. Esto va a favorecer también la desintoxicación. El apio es maravilloso y en esta época ahora invernal también podemos encontrar apio. Otro alimento que también quisiera que lo comprueben, cómo responde su organismo, que les va a dar muchos beneficios, es la cebolla. La cebolla tiene una gran capacidad desintoxicante, antibacteriana, restablece prácticamente todo nuestro equilibrio al nivel intestinal y también en nuestra sangre. La cebolla tiene una sustancia que se llama glucoquinina, que es un excelente hipoglucemiante. Esto hace que nuestra azúcar se reduzca en la sangre y esto va a permitir una sangre más pura y a su vez un organismo que empiece a funcionar mejor. Hoy las personas que llevan una dieta alta en carbohidratos tienen una sangre alta en glucosa y eso genera una intoxicación y un desequilibrio muy grande en todo el organismo. El consumir cebolla ayuda muchísimo a bajar las glucemias. Los diabéticos también se los súper recomiendo. ¿Cuál sería la mejor forma en este caso para hacer la depuración? Hacer una sopa de cebolla y acelga. Hervir la cebolla primero cortadita, hervirla 20-30 minutos y una vez ya cuando ya hervió la cebolla agregarle un poco de acelga, algo de condimentos, un poquito de sal, no hay tanto problema. Y esta sopa va a restablecer muchísimo, por un lado, todas las funciones diuréticas y regeneradoras de la cebolla. Y por otro lado, la verdura de hoja verde también aporta clorofila, aporta minerales que van a favorecer todo el equilibrio en el organismo. ¿Qué se recomienda? Que esta sopa sea consumida durante la noche, que es cuando nuestro cuerpo hace adecuadamente todas las funciones desintoxicantes y depurativas. Pónganlo a prueba y bueno, para más consultas o datos, fíjense en nuestra página web Córdoba Nutrición, que ahí tenemos también muchas recetas. Quédate, ya seguimos con Salud Más Deportes.